¿Ya viste lo que esta durando va? Ajá ¿Se hace? Sí Dura bien poquito ya Aquí les voy a dar la madre a todos estos Les quito los pendejos Aquí llego en Madrid Ahorita todos están... Ay la voz se huele de la mamá Ay Cuidado a nadie Que esta apetando la mamá Ni 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 Ya que los destruya Voy a hacerlos bien cabrones Pero primero dejarlo aquí Porque luego me van a dar en las malas paqueras Así que... ¡Noooooo! ¡No! ¡Noooo! ¿Qué te sirvió eso si... No, ni lo imbécil ¿Qué viste? Qué imbécil lo que dices ¿No viste lo que dices? No, no sé si no son los buenos o los malos No, pues ya no voy a poder hacer nada Qué bien imbécil Ahí está el rey quinto Déjalo escondo porque no quiero que nos maten acá Estoy bien imbécilísimo Necesito ir por otro pendejo Aquí está, ya lo vi Pero está yendo para acá Necesito que un de este Lo apoyo este Vaya y lo controle sexualmente ¿Qué? Sí Déjalo pongo aquí Para que lo controle sexualmente Le haga el amor Muy bien, ya se me quedó Mátate, cabrón Tú, desde aquí Y ya cuando se suelte ¡PAPA! Te lo acepte el enorme Mételes ¡PAPA! ¿Dónde están? Tienes que venir a buscar madera Juntito Juntito ¿Dónde está el quinto rey? Métese aquí Me empieza a penderlo Lo mata No, 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 no Ay, ya te lo mataron Córrele, córrele ¡PAPA! 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 hasta mil veces imbécil. ¡No le das como a mi doble! Es que con el que controlé pude hacer esto, pero como ya no tengo... ¿Sí me enteriste? ¿No te sirvió hacer todo el hackeo? ¡Eh! Ya no me sirvió. No sé si me escribí. Ok. ¿Tienes los monitos o tuve? No, los rojos. ¡No! ¡Anda! ¡Ya se los mato bien, cabrón! ¡Mira! ¡Ahí está! Ahora... ¡Hopo! ¡Ting-men-te! Los objetivos han cambiado, dice. Yo estoy en la Universidad de Bojang Verde para recuperar esos diólogos magníficos textos allí almacenados. ¿Y necesitaban el Rey, no? No, no, no. El Rey aquí está adentro, bien guardado. ¿El foco? No, porque es de pendejo. Lo saco a la huilota. Lo que sí, ya casi me mata. Necesito sacar más de estos. 17, 18, 19, 20. y... ustedes tres, ¿por qué? Danilo aquí... y le van a dar la mamá... ¡Yujuuuuuu! 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 Necesito destruir este. Es que necesito uno de estos. Uno... ¡Con uno que tenga! Nomás que hace ratito no lo hice, pero con uno que tenga... ¿Qué lado? Ahorita la... ¿Qué? Le faltan... Cuatro mil treinta y cinco golpes más. Mmm... Un ratito. Y es que mira... Esas estuvo bien que las hiciera porque... Si vienen por acá... Mira, fíjense... Claro, y gracias. Y lo fíjense... ¿Por qué? Ay... En lasีGEJES Eeeh... ¡Córrele! ¡Córrele! Córrele, póltame aquí... ¡Córrele puto! Porque yo estoy viviendo... ...este con este, yo los voy a controlar... Acá, Rini... ...que me pegue mucha tinta... No, espérate medio... ¡Espera, espérate medio! Porque está cabrón... ...encuanto se acerque uno... Acá se te dan una madre, quito que no se vea Uno de estos son los que yo ocupo y si no haces que ya va para allá Si va para allá la de estos viejas es el chingue Por favor Los voy a llamar ya No más que no la controles a la perra ¿Por qué la mataron? Era mi última oportunidad ¿Quién la mató? Mis amigos Ahí viene otro Vamos viejo, vamos viejo, si se puede Nunca se convierta en rojo Necesita que se acerque más Porque si no, tú no vas a ver que la controles Ah, la están disparando ¿Por qué? ¿No viste ese cuate que estaba ahí? Ay, no me fijé Ay, estaba aquí muy perrito ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ya no tengo sabientes cercanos? No, ya no tengo... Ah, aquí me queda uno Ay, es mi último esperanza Este loco Loco No, ya se fue Ahí viene Espérate, 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 espérate ¿Por qué lo mata el imbécil? Le digo que lo convierta ¿Por qué lo mata el imbécil? Le digo que lo convierta Y lo que su puta madre está ahí, ¿qué importa? Sí Mira los mapas de esta viga ¿Y fue? No, ya chingaba gente No, ya chingaba gente